Quisiera poder tener el poder para cambiar tus ojos sobre los míos Y que a través de mis ojos puedas reinar recorrer mis sentimientos divinos Que son solo para ti desde que nos conocimos Quisiera poder tener el poder para cambiar tus ojos sobre los míos Y que a través de mis ojos puedas reinar recorrer mis sentimientos divinos Que son solo para ti desde que nos conocimos El calor que hay en mi pecho no ha parado de quemar La chispa de amor latente que me pone a suspirar Eres tu mujer querida, la brasa que me acaricia con suprema intensidad Eso de esta hoguera ardiente que yo no puedo escapar El calor que hay en mi pecho no ha parado de quemar La chispa de amor latente que me pone a suspirar Eres tu mujer querida, la brasa que me acaricia con suprema intensidad Eso de esta hoguera ardiente que yo no quiero escapar El calor que hay en mi pecho no ha parado de quemar Quisiera poder volar las alturas remontar de los cielos diamantinos Con el trino de un turpial, fuerzas de un vencejo real llegar hasta mi destino Valiente y vertiginoso por ti mi amor consentido Quisiera poder volar las alturas remontar de los cielos diamantinos Con el trino de un turpial, fuerzas de un vencejo real llegar hasta mi destino Valiente y vertiginoso por ti mi amor consentido Eres tu la reina y diosa del olimpo de mi paz Los brazos del dios morfeo donde quiero descansar Yo solo quiero tenerte, jamás quisiera perderte Yo contigo quiero estar Y en una nube de amor juntos poder escapar Eres tu la reina y diosa del olimpo de mi paz Los brazos del dios morfeo donde quiero descansar Yo solo quiero tenerte, jamás quisiera perderte Yo contigo quiero estar Y en una nube de amor juntos poder escapar